Ya es ley la quita del IVA en productos de la canasta básica de alimentos. Es para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales a quienes se les va a reintegrar el 15% de las compras con tarjeta de débito. El monto tope que devuelven es de 300 pesos por mes y se actualiza con la inflación. La parte del IVA que exime está a cargo de la nación argentina que es la que está eximiendo el impuesto. Así que provincias argentinas no se rindan antes de tiempo. Ponemos a votación. 55 votos afirmativos, cero voto negativo.